sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando de cómo hacer dinero con arbitraje hemos encontrado una muy buena plataforma para hacer dinero con el arbitraje de cripto monedas en este caso estamos hablando de una plataforma llamada l7 trade el link los tendrán aquí abajo en la descripción haré una serie de vídeos hablando sobre esta plataforma ya hice unos cuantos que lo verán después de este que este va a ser como que el vídeo inicio de cómo ganar dinero con arbitraje dentro de esta plataforma porque los otros vídeos que haré de esta plataforma serán de más análisis macro de si esta plataforma puede llegar a ser buena inversión para el largo plazo y las cosas que yo veo que pueden ser bastante importantes para esta plataforma y para que pueda perdurar en el tiempo el modelo de negocios es sumamente atractivo suma sumamente atractivo y lo más importante en todo sumamente sustentable en el tiempo por lo cual la verdad veo muy buenas expectativas en esta plataforma para poder hacer arbitraje y ganar muy buen ingreso incluso aquí les estaré mostrando cuánto yo ya he ganado en esta plataforma porque ya la he probado por dos tres días ya se ha cumplido un ciclo de arbitraje que ya estaremos hablando un poquito más de eso pero quiero que tengan en cuenta que este será el primer vídeo que estaré hablando de esta plataforma así que si ustedes no se han inscrito dentro de l7 trade aquí abajo tendrán el link en la descripción y como ya saben estaré haciendo una seguidilla de vídeos de esta plataforma porque veo muy buenos rendimientos y lo más importante de todo es que veo una empresa bastante seria y ya verán en los siguientes vídeos porque aquí solamente estaré hablando un poquito de la plataforma cómo se maneja cuánto necesitamos para empezar y todo eso para que ustedes puedan ver la plataforma ustedes se puedan registrar dentro de ella y que ustedes vean por sus propios ojos qué tal es obviamente día tras día estaré subiendo más vídeos acerca de ella de qué se trata el arbitraje de criptomonedas y cómo nosotros ganamos dinero con él y el arbitraje es bastante sencillo dentro de cripto nosotros podemos comprar una criptomoneda barata y vender la cara en otro exchange eso es básicamente lo que uno hace como los mercados no son tan líquidos como otros mercados financieros uno tiene la oportunidad de hacer arbitraje por ejemplo que ellos hacen es comprar barato ok compran por ejemplo bitcoin en el exchange fat btc a un precio de 10 mil 68 dólares y venden caro por ejemplo en el exchange cripto mkt a un precio mayor que es 10 mil 740 y la ganancia que sacan dentro de estas posiciones es lo que uno llama arbitraje arbitraje es agarrar un mercado que es más barato y venderlo en otro más caro eso es lo que ellos hacen aquí y con eso nosotros podemos acumular una mayor cantidad de criptomonedas en este caso ellos lo hacen de manera contraria nosotros depositamos por ejemplo acá bitcoin bitcoin cash lite con este un dash zk entre otras y nosotros por ejemplo depositamos bitcoin que depositamos un bitcoin entonces ellos lo que hacen es vender ese bitcoin a 10 mil 740 y recomprarlo a 10 mil 68 entonces cuando tú terminas el día tienes más bitcoin que lo que tenías antes incluso ya tengo yo como mostrarles el historial del balance que yo tengo para que ustedes vean las ganancias la verdad es que ha sido demasiado productivo demasiado demasiado productivo y quería tener datos para mostrarle incluso me arriesgue a entrar en esta plataforma sin conocerla muy bien para tener datos y ya yo mostrárselo a ustedes cómo es que está funcionando esta plataforma como ven bitcoin cash pasa lo mismo nosotros podemos vender a un precio mayor y después comprar o recomprar esos bitcoin a un precio menor y vean que siempre en los mercados existe este tipo de este tipo de arbitraje siempre existen arbitrajes dentro de los exchange que uno puede hacer que la verdad esto se hace en este momento por lo menos que yo sepa todavía de forma manual sí que existen algunos bots de trading que ya hacen esto de manera automática pero créanme que el modelo de negocios que trae esta plataforma es muchísimo más sustentable que lo que es cualquier bot de trading o cualquier arbitraje que nosotros podamos hacer de forma manual y ya lo estaremos viendo en lo que es el 7 trade vamos a pasar rapidito para que ustedes sepan cómo ustedes pueden empezar a ganar dinero con esta plataforma aquí el link se los estaré dejando aquí abajo en la descripción ustedes simplemente se tienen que registrar como en cualquier otra plataforma les aparecerá el correo electrónico la contraseña se registran y luego van a su back office en el 7 trade yo en este caso yo ya tengo mi cuenta creada desde hace como dos tres días y aquí yo lo que les vengo a mostrar es los resultados de ellos en los siguientes vídeos estaré haciendo un análisis más profundo como les digo de estas plataformas porque me interesa muchísimo que ustedes conozcan en lo que se están metiendo siempre 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 antes de hacer cualquier inversión tenemos que evaluar muy bien las posibilidades esto solamente es un video introductorio para que los que deseen ya puedan empezar a probar la plataforma y ya el día siguiente y el día siguiente estaré montando más vídeos acerca de ella ok en este caso vamos a hablar de que acá nosotros podemos depositar varias cripto podemos depositar bitcoin bitcoin cash litecoin ethereum dash entre otras y en todas ellas siempre vamos a tener posiciones para hacer arbitraje aquí la plataforma a cada cierto tiempo se actualiza y ellos buscan la idea de ellos es buscar mercados donde hayan diferencias de precio y conseguir una rentabilidad por ejemplo aquí vemos que hay varios mercados varios exchange de cripto monedas donde hay diferencias de precio por ejemplo aquí en ok coin nosotros podemos en este caso comprar bitcoin a 10.082 vean que dice actualizó la página y después vender en vainas a 10.140 ahí tendríamos una oportunidad de arbitraje de hacer un buen dinero y así como como ven hay muchísimos mercados que incluso tienen precios de bitcoin un poquito más abajo entonces podríamos comprar a 9.863 y vender en 10.140 lo que se hace aquí dentro de la plataforma es al revés nosotros como ya tenemos bitcoin dentro de la plataforma lo que hacemos es vender a este precio está bastante caro ok de 10.140 y recomprar a 9.800 esto lo importante de todo es que lo hace la plataforma en automático y no lo hace con bots de trading por eso es importante que ustedes vean el siguiente vídeo y los siguientes vídeos que vienen de l7 trade igual les estaré dejando aquí abajo en la descripción una lista de reproducción para que si ustedes no han visto esos vídeos puedan verlo después de este ok en este caso como nosotros entramos a participar dentro de l7 trade es muy fácil se crean una cuenta van a monedero y depositan la cantidad de bitcoin o de bitcoin cash o del icon o de la moneda que ustedes quieran en este caso acumular simplemente le van a recargar y les da la dirección bitcoin a la que ustedes tienen que depositar esos bitcoins la verdad es que esto funciona muy muy similar a un exchange de criptomonedas simplemente ustedes compran bitcoin en cualquier casa de cambio que ustedes quieran con monedas fiat si ya tienen bitcoin simplemente lo recargan aquí si ustedes quieren hacerlo con litecoin también pueden hacerlo agarran la dirección en este caso que les da aquí copian la dirección y luego lo pasan desde su exchange a o bueno desde su intercambio donde compren en ese caso esos bitcoins o esos likes o esos ethereum y los pasan acá a recargar a cualquier wallet de momento solamente se puede hacer arbitraje en estas criptomonedas que son de las principales cripto a mí me hubiese gustado que aquí por ejemplo hubiese incluido ADA porque es una criptomoneda que yo personalmente tengo muchas ganas de acumular pero igual con todo y eso estas que están aquí están muy bien para hacer yo acá lo que les voy a mostrar más que nada son resultados resultados que yo ya he tenido y que me gustaría mostrarles para que ustedes vieran el potencial de la plataforma como les dije en posteriores vídeos estaré mostrando mucho más a detalle de cómo se maneja este tipo de inversiones vamos un momento a lo que es la calculadora de coin market cap básicamente yo dentro de esta calculadora yo puedo determinar cuánto es la cantidad que yo tengo de bitcoin y cuánto fue lo que yo gané ok entonces en este caso en el 7 trade yo en este momento tengo esta cantidad de bitcoin esta cantidad de light con y esta cantidad de cirio pero yo ya hice como tal un ciclo dentro de lo que es esta plataforma o sea yo ya compré vendí compré vendí compré vendí varias veces estas criptomonedas bitcoin al con el cirio y ya me dieron una cantidad en ganancias ok entonces en este caso esta es la cantidad que yo tengo bitcoin del icon y decidió y para yo saber el historial de cada una de estas criptos simplemente me voy a historial de la criptomoneda que yo tengo ok en este caso vean que se han hecho muchas operaciones dentro de bitcoin pero a mí me interesa ir a cuánto yo tuve que depositar ok dentro de esta plataforma para empezar a conseguir estos beneficios en este caso yo deposite una cantidad de 0.03 btc que para el precio actual de mercado estos representan 304 dólares pero como ven ya se han hecho muchas oportunidades de arbitraje que como ustedes pueden ver aquí siempre se está ganando ok siempre se está ganando una cantidad yo por ejemplo en la primera actividad comercial que hice que en este caso agarraron mis bitcoins y los pusieron en arbitraje vean que yo ya gané esta cantidad de btc y así fui acumulando 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 en todas las operaciones si ustedes ven no hay ninguna en negativo todas son en positivo porque de eso se trata el arbitraje de comprar de en este caso de vender más caro y recomprar más barato entonces siempre tengo una cantidad mayor de bitcoin entonces como ven acá ustedes yo ya ahora tengo una cantidad de 0.0 32 que yo antes no tenía esta cantidad en bitcoin ok solamente tenía 0.03 como ustedes pudieron ver acá ok pero qué pasa de 304 dólares yo en 23 días que tuve de ciclo de en este caso haciendo bastante arbitraje yo llegué a conseguir 331 dólares ok eso es mi capital más los beneficios en este caso si yo quiero ver solamente los beneficios que yo he obtenido durante estos ciclos han sido 26 puntos 63 dólares que esto lo he obtenido totalmente en automático solamente con una inversión de aproximadamente 304 dólares lo cual yo veo extremadamente rentable y por eso es mi empatía con decirles que necesitan ver los próximos vídeos que haga de esta plataforma porque es muy importante que ustedes entiendan cuál es la función de l7 trade y cómo es que está operando ok en este caso esto fue lo que yo conseguí de beneficio solamente en bitcoin ok como ven acá aquí está todo muy transparentemente cómo es que ellos han hecho las actividades comerciales y he conseguido ganar si voy por ejemplo al icon que fue otra cripto moneda que con la cual yo hice en este tipo de arbitrajes yo deposité una cantidad de 3.51 y este poco de light coins en este caso como ven acá dice recargo de balance y aquí ya empezó como tal la operación esta fue obviamente la primera operación que hice que quería ver cómo me iba a recibir la plataforma ese dinero y después hice esta cantidad de light coin más entonces digamos que yo empecé por con 3.51 y este poco de números en este caso voy a poner acá este número y le voy a agregar aquí un 1 porque yo deposité 3.50 y voy a buscar la cripto moneda litecoin ok voy a buscar litecoin litecoin aquí está y yo en este momento empecé con 260.81 dólares al precio actual qué pasa se hicieron varios intercambios dentro de la plataforma ok como ven todos terminaron en beneficios ustedes pueden igual verlo poco a poco acá en el vídeo y termine con esta cantidad en beneficios ya termine con esta cantidad que es mi capital más los beneficios que yo ya obtuve que fueron 3.76 en este caso me gané como unos 0.25 litecoin en este caso vean que tengo 260 dólares y miren a cuánto suma ahora la cantidad en dólares ahora tengo 79 279 dólares en este caso me gané aproximadamente unos 19 puntos 61 dólares o 20 dólares aproximadamente con light coin y así lo mismo hice con efe yo en este caso probé de una vez con tres el cripto monedas para que ustedes ya pudieran ver los resultados de mejor manera ok es mi idea principal aquí por ejemplo yo recargué 1.48 ethereum eso fue lo que yo recargué dentro de la plataforma ok que si vamos aquí este 1.48 ethereum tienen un precio actual de mercado de 273 pero vean que yo esa cantidad también la metí en lo que sería el arbitraje de cripto y he ido sumando paulatinamente como ven acá aquí están 1.48 ya aquí voy por 1.52 y así sucesivamente se han ido realizando las operaciones poco a poco 1.52 1.53 1.54 1.55 1.58 yo terminé con esta cantidad de bitcoin perdón de ethereum y esa cantidad de ethereum que termina si terminaría siendo 1.48 1.58 o sea me gané 0.1 eth vean que acá yo tengo en este caso con 1.48 tengo 2.73 dólares con 1.58 ya tengo 2.92 lo que quiere decir que yo más o menos lo que me gané en esta operación fue de 0.1 eth que representan 18 dólares si ustedes sacan la cuenta yo terminé con un balance como de 50 dólares o 60 dólares solamente haciendo este tipo de arbitraje incluso más porque fueron 30 de bitcoin 20 y 20 aproximadamente entonces si se ponen a ver saqué como 70 dólares de beneficio en apenas tres días ok eso es lo importante y lo que quiero que sepan de l7 trade y esto es lo que yo les quiero hacer llegar sobre el tema de arbitraje en el tema de arbitraje no se pierde dinero porque lo que se está haciendo es apalancándose en los mercados para poder conseguir algo barato y algo caro algo barato y algo caro y poder hacer ese intercambio rápido ok entonces la verdad es que no se puede perder dinero siempre se tiene que acumular una mayor cantidad que eso es lo importante y eso es lo que se quiero que se lleven de esta plataforma al principio entonces qué es lo que ustedes tienen que hacer dentro de esta plataforma y cuánto sería el mínimo que ustedes pudiesen depositar aquí en este caso en información comisiones y límites aquí les dice cuánto es en este caso la el mínimo de depósito que ustedes necesitan tener dentro de lo que sería l7 trade en este caso para uno poder hacer arbitraje uno necesita tener por lo menos 0.02 bitcoin que eso representan aproximadamente al día de hoy representan creo yo como unos 200 dólares vamos a ver al precio de bitcoin actual cuánto es que representa esa cantidad vamos a buscar bitcoin aquí hay muchas altcoins que quieren parecerse a bitcoin y no la consigo aquí son más o menos como 200 dólares ok 0.02 btc pueden empezar con 0.5 es un litecoin por lo menos las personas que tengan menos capital traten de empezar con las criptomonedas que no cuestan tanto dinero y así pueden empezar con una menor cantidad por lo menos con bitcoin y lo mínimo son 200 dólares pero por lo menos si ustedes se van a litecoin que el litecoin cuesta muchísimo menos que un bitcoin si ustedes ven que con un litecoin ustedes pudiesen empezar vean que con litecoin ustedes solamente con que tengan en este caso en su balance 74 dólares ya podrían empezar a trabajar incluso debe haber aquí alguna que otra que puede ser incluso más fácil de empezar por lo menos ripple es una criptomoneda que es muy muy económica y con 250 ripple que creo que cualquier persona podría llegar a tener esa cantidad en ripple ustedes pudiesen empezar con 65 dólares en este caso como ven hay muchas opciones en este caso esto es para empezar el arbitraje ustedes deciden cuál es la cantidad con la que ustedes quisieran empezar a hacer esto y la verdad es que lo más sencillo dentro de la plataforma es que nosotros lo podemos hacer en automático yo en este caso cuando voy aquí a ofertas automáticas después de haber depositado yo acá simplemente le tengo que dar a el balance que yo tengo ok y a las transacciones que yo quiero que la plataforma me haga en automático en este caso simplemente le digo el número de transacciones que quiero hacer por ejemplo quiero hacer 10 transacciones en bitcoin que me las hagan automático simplemente le doy a activar y aquí él me va a decir confirma que desea habilitar las ofertas automáticas y me dice que él va a utilizar este balance para hacer arbitraje y el número de pedidos van a ser de 10 después dice que después de activar el comercio automático su saldo estará temporalmente disponible para el operador o sea estarán haciendo arbitraje con esa cantidad de bitcoin y yo tengo que esperar hasta el último pedido para que yo pueda hacer en este caso otras cosas con ese bitcoin lo pueda retirar o lo pueda que se yo hacer el arbitraje yo por mí manualmente yo prefiero hacerlo automático porque es muchísimo más fácil ok pero ustedes también podrían hacer acá el arbitraje manual podrían ver en que a qué precio quieren vender a qué precio quieren comprar y luego la plataforma lo hace pero yo la verdad es que prefiero hacerlo automático porque me ahorro mucho tiempo si yo por ejemplo le voy a dar a activar a bitcoin con las 10 transacciones las 10 transacciones más o menos a mí me demoraron de dos a tres días en completarse en su totalidad porque se hacen como unas tres transacciones diarias por lo menos de bitcoin en el arbitraje entonces simplemente yo le doy a activar y esa cantidad de bitcoin ya me la registra como un total de transacciones de 10 y las transacciones a la izquierda que también salen de 10 son las transacciones que todavía no se han hecho en este caso como no se ha hecho ninguna ahora tengo 10 transacciones que puedo hacer en este caso esto todo se hace en automático así yo cierro la página de l7 trade las transacciones se harán en automático ya esta cantidad de bitcoin está puesta dentro del arbitraje para que ya los operadores empiecen a jugar con esa cantidad y consuman esta cantidad de bitcoin y la aumente en este caso lo mismo hago con litecoin simplemente le digo que quiero 10 transacciones con litecoin y hago exactamente lo mismo activo lo que es el arbitraje lo mismo hago con ethereum activo lo que es el arbitraje esto lo hago para que pueda hacerse en este caso el sistema de arbitraje y los operadores puedan jugar con estas cantidades y yo pudiese aumentar todavía muchísimo más mi cantidad en balance porque hay mucho que analizar hay mucho que analizar y ver cómo es que está trabajando para saber si esto puede ser una muy buena inversión como lo estoy viendo yo hoy día que la verdad es que he visto una tremenda tremenda inversión dentro de l7 trade y por eso es que se las estoy trayendo aquí al canal estoy viendo un potencial grandísimo pero grandísimo grandísimo que ustedes no se imaginan con esta plataforma porque ustedes mismos lo pudieron ver hice 70 dólares en 2-3 días solamente haciendo arbitraje yo sé que el arbitraje es extremadamente rentable pero cómo está evaluando l7 trade este tipo de arbitrajes es lo que más me gusta o sea lo está haciendo de forma muy coherente yo igual estaré siempre 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 retirando mis ganancias pero en este caso estoy agarrando datos para mostrárselo a ustedes igual la visión siempre en este tipo de temas cripto es siempre retirar por lo menos nuestra cantidad base o nuestra inversión para ya después solamente trabajar con ganancias yo en este caso estoy haciendo el arbitraje todas las veces que puedo por lo menos al principio para agarrar datos saber cómo es que maneja la plataforma y luego podérselos mostrar a ustedes hasta aquí les dejaré el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regálenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo